Hola chicos, ya ha terminado el cole y ya hemos acabado el primer trimestre y toda la clase y no toda la clase pero muchos niños me han traído mandalas para mí y lo que me han escribido ahora lo voy a leer y eso, todos estos me han regalado mis amigos, me han gustado mucho y yo me he regalado porque no me he dado tiempo de hacerlas pero da igual, pero estas me gustan. Y doy muchas gracias que me las han dado. Esta me la ha dado Kavya, pone Bon Nadal y Bonas Festas. Este me lo ha dado Laia y pone Bon Nadal y Bonas Festas. Este me lo ha dado Laelna, pone Bon Nadal y Bonas Festas. Y no Bon Nadal y Bon Añ Nou. Diferent. Este me lo ha dado Laelna, pone Bon Nadal y Bonas Festas. Este me lo ha dado Laelna, pone Bon Nadal y Bonas Festas. Este me lo ha dado Stefan, súper bien. Aquí pone dos en una. Este es de la Feli Zvintiu Stefan. Max. Es al meú amíc… es al meú milló amíc al Max. Aquí pone Bon Nadal Y creo que no sé lo que es Pero es chulo Bon Nadal Sergio Chicos y chicas Os deseo un Bon Nadal Y que tengáis buenas festas Adiós